¡Quien está la puerta! ¡Ascalando el perdaño, perdaño! ¡Rancho y le gamos por los mojalitos de Constito González! ¡Muera fuerte y lo bragura, mi cobertor! ¡Fuerta! ¡Depas, un! ¡Dos, tres! ¡A lo voy a pagar! ¡A lo voy a pagar! ¡A lo voy a pagar! ¡Se va la parca! ¡Se va la parca! ¡Ay, ya, ya! ¡Aleja de frío! ¡Se fue la parca, chino! Gracias por ver el video.